Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Juan Santana, asesor y consultor de negocios por internet. Quiero darte la bienvenida y un feliz año 2015 y mostrarte esta oportunidad de negocio para que tú también puedas generar ingresos en dólares desde la comodidad de tu hogar con la compañía Ingresos Cibernético. Una compañía que está creciendo a nivel mundial, este negocio lo vas a poder desarrollar estés en el país que estés. ¿Ok? Este video es también para mostrarte que no paramos, obviamente estamos comenzando ya el año 2015 y nos acaba de llegar el día de hoy, 6 de enero del 2015, un cheque más de 125 dólares. Así de simple, así de rápido, ¿no? ¿Ok? Con la compañía Ingresos Cibernético. Entonces quiero animarte a que tú también ingreses ya a nuestra compañía, la compañía Ingresos Cibernético para que también puedas generar ingresos desde tu casa, desde la oficina, para ti, para la familia, para el amigo, para todas las personas. Para esto te invito también, o quiero invitarte a que visites nuestra página web del equipo, www.equipolideresonline.com Aquí tenemos videos de testimonios, tenemos, quiero que veas también estas fotos de las personas que están trabajando, obviamente, mucho más tiempo. Los ingresos que están generando, 61 mil dólares, 58 mil, 13 mil, 46 mil, tremendo. Realmente, este negocio es para ti y para todas las personas. Simplemente es cuestión de que te decidas y comienzas a hacer el negocio ya. ¿Ok? Aquí en esta página, al lado derecho tienes la imagen para que me puedas contactar. Le vas a dar clic y automáticamente te va a llevar a mi cuenta en Facebook para que podamos ponernos en contacto y yo te pueda explicar, obviamente, mucho más amplio todo el negocio en que consiste. Ya, aquí también está el plan de compensación, te lo puedes descargar en unos videos que tú puedes ver de la compañía, ¿no? Y quiero que veas acá, estamos juntando todos los cheques que estamos generando. Prácticamente todos los meses que estamos con la compañía, estamos generando ya estos ingresos. Así que te invito y también puedas compartir esta información con muchas personas que también están buscando una oportunidad de generar ingresos. Recuerda que el verdadero cambio está en ti, en la decisión que tú puedas tomar. Obviamente, en base a la decisión que tú tomes, vas a tener los resultados. Bien, mis queridos amigos, los espero, los espero con total cordialidad para poder ayudarlos a través del Skype, o a través del celular, a través del Facebook, podemos hacer negocios. Bien, tu amigo es siempre Juan Santana. Nos vemos.